Ay corazón de miel Ay corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me has dejado el alma salpicada de tristeza Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Si lo que quiero es desnudarte con mis besos Si no regresas lloraré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Dime que me quieres mucho, ay dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Emperadores de México Ay corazón de miel, te extraño tanto, no te he vuelto a ver Estoy llorando, esta ausencia tuya es un dardo envenenado Ay corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me has dejado el alma salpicada de tristeza Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Si no regresas moriré, si lo que quiero es desnudarte con mis besos Feliz cabez, si no regresas lloraré Mejor arráncame la vida, dime que solo es una horrible pesadilla Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Si lo que quiero es desnudarte con mis besos Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Si lo que quiero es desnudarte con mis besos Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Si lo que quiero es desnudarte con mis besos Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo?